Emperatriz girl, ella es mi chica Emperatriz girl, está tan rica Emperatriz girl, ella te excita Es muy hermosa, está bien rica Uchi, uchi, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras de marea, si la viera extravera Uchi, uchi, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras de marea, si la viera extravera Ella siempre come sushi, lo tiene todo de Gucci Vende mar y paladea, cocaína pala fea Ella no es una cualquiera, en la playa se broncea A cualquiera le frontea, parece emperatriz Porque fino como mi, no te habla pero te seduce solamente a ti Si la miras tú a ella, como medusa te deja Ella no se intimida, enrola y fuma mientras mira A ella nunca la dominan y por eso es una mina Brilla más que el rubí, el diamante o el oro Su existencia es tan pura como el diamante rojo Tiene un cuerpo celestial, una mirada angelical No se compara una diosa, lo de ella es otra cosa Siempre anda majestuosa y tu jefa anda celosa Porque ella siempre goza, yo la adoro como diosa Quisiera que sea mi esposa Gucci Gucci, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras te marea, si la viera es trapera Gucci Gucci, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras te marea, si la viera es trapera No pudiera ser París, ella sería mi Helena Pelearía como en Troya, pa' ganarme esa joya Es mejor que Afrodita, tenga tu saitecita En el sistema solar, ella sería mi Venus Sabía que la Atena sería mi nueva era Rena no lo pensaría, y Kronos me mataría Tendría que irme a Krenas Como Zeus reinaría, ella nunca lo sabría Por el cielo viajaría, con tal que ella fuese mía Perdería yo la vida, y todo lo entregaría Pa' tener una cría, por siempre reinaría Este imperio hipocresía, con mucha sabiduría Y yo siempre lo decía, oye Gucci, Gucci, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras te marea, si la viera es trapera Gucci, Gucci, ella siempre come sushi Tiene el todo tan caliente que parece un jacuzzi Si lo vieras está juicy, que rica tiene esa pussy Si lo miras te marea, si la viera es trapera Oji, Oji Blanche baby, Oji Blanche baby, yo y quiz baby, yeah, yeah Oji Blanche baby, Oji Blanche baby, yo y quiz baby, yeah, Oji